Los momentos que paso contigo siempre son los más hermosos Pues como tú eres has conseguido enamorarme poco a poco Pero solo en casa ya no me hallo, necesito estar contigo No volveré a verte hasta mañana y el reloj es mi enemigo Para matar el tiempo yo me la paso pensando en ti Como será el mañana que estemos juntos por siempre al fin Para matar el tiempo ya fue en el mundo de la ilusión Miro que estamos juntos en otro mundo llenos de amor Los momentos que paso contigo siempre son los más hermosos Pues como tú eres has conseguido enamorarme poco a poco Pero solo en casa ya no me hallo, necesito estar contigo No volveré a verte hasta mañana y el reloj es mi enemigo Para matar el tiempo yo me la paso pensando en ti Como será el mañana que estemos juntos por siempre al fin Para matar el tiempo ya fue en el mundo de la ilusión Miro que estamos juntos en otro mundo llenos de amor Miro que estamos juntos en otro mundo llenos de amor